Hola, espero que te encuentres súper bien, bienvenida una vez más a mi canal, yo soy Reina, si no me conoces y pues te invito a que le des like, a que te suscribas y vamos a comenzar. Bueno, pues primero que nada quiero concientizar un poquito acerca de este tema que es el coronavirus. Todo el mundo, estamos viendo las noticias en redes sociales, hay muchos con memes, hay muchos así como burlándose de esto y la verdad es que es un tema de suma importancia para todo el mundo prácticamente porque estamos viviendo en un momento pues de reflexión, de pensar qué está pasando, ¿no? Primero que nada quiero decirte que independientemente de cómo surgió este virus, porque muchos mencionan que China lo probó, que China lo trajo. Yo la primera vez que vi en las noticias, esto fue el 31 de diciembre de 2019 en China y la verdad, o sea, sí me puso a pensar y dije, ¿qué tal que lleva México y qué tal que pasa esto en México? Y lo veía muy lejada y pensé, como todo el mundo mencionaba que no lo que en México por el clima no iba a pasar y demás, bueno, como que todo el mundo se hizo como de que no pasa nada. Y ahorita estamos viviendo una situación difícil porque a pesar de que los números y demás no sean como en España, como en Italia, las muertes y demás, pensemos que México tiene muchas limitaciones en cuestión de hospitales, de recursos y de personal. Entonces, está muy difícil que podamos, como decir, lo vamos a lograr porque, no, o sea, concienticemos a la gente en México. Ahorita, en la Ciudad de México, les puedo decir que la verdad hay mucha gente que le vale que vas, o sea, vas al supermercado y la gente como si nada, como si no pasara nada. Eso sí, haciendo sus compras de pánico porque si es de pánico, déjenme decirles algo. Es muy curioso ver a la gente comprando, no sé, cloro, desinfectante, papel de baño, cuando dices, ok, sí está bien, pero, o sea, sí está bien para la casa y todo esto, pero papel de baño para ti, o sea, que estás como pensando que te vas a enfermar o cómo, porque en realidad debería de estar, no sé, lleno la farmacia o la parte donde son vitaminas y esto para reforzar tu sistema inmune y que no te dé esta enfermedad, o que si te dé no sea como tanto, ¿no? Pero en lugar de esto vas a la gente comprando papel de baño y dices, ¿cómo para qué quieres el papel de baño? Bueno, esto es como un paréntesis porque sí está como de pensar, porque la gente piensa que comprando estas cosas va a estar bien o no sé, pero el caso es de que si tú estás comprando comida, que es lo importante en este momento, está bien, pero tampoco es como que compres, no sé, 10 kilos de algo que no lo vas a ocupar, que además no te lo vas a comer, o sea, sí, soy de la idea de que compres, no sé si acaso, si puedes por mes, está súper bien, porque no sabemos cuánto va a durar y ahorita ya se extendió la fecha, pues ya hasta prácticamente todo abril, ¿no? Pero yo, lo personal lo juro, porque si en China inició a final de diciembre y ahorita parece ser que están casi terminando y finalizando esto, entonces, ¿cuántos meses no fueron? Para México es muy poco probable que en mayo estemos como, ah, ya no pasó nada, ¿por qué no va a pasar esto? Entonces sí, te recomiendo que si vas a hacer compras en el supermercado y demás, o sea, concientiza y lleva una lista así, literal, de todo lo que vas a comprar y no te estás una hora viendo como, ah, esta me combina más o esta, o sea, ve pensando qué es lo que necesitas en una lista desde antes y además, o sea, sí, protégete. Yo estoy como en contra de las personas que dicen, ok, sí, el cubrebocas no sirve de nada, los guantes no sirven de nada, claro que sirve, o sea, es, o sea, es poco, es poco probable de que, de que tengas como todo esto y que además tengas el virus, porque en realidad sí sirve, o sea, no es como que te ayude mucho, porque como se ha dicho, tú tienes que lavar las manos, tienes que ser cuidadoso y todo esto, sí, pero también puede ayudar un poco, por lo menos, o sea, yo me he dado cuenta, si traes un cubrebocas y si hay una gente que escupe ahí todo, o sea, tú no sabes si está enferma esa persona y si quieres escupe y te va a caer al cubrebocas cuando te lo quitas y no es como que, o sea, sí, el virus pasa al cubrebocas, pero bueno, si te cae, no es como que te caiga, te lo quitas, no te va a caer directamente a la piel, entonces es como una forma de cuidarte, por así decirlo, pero si en el plan no tienes cubrebocas y todo, pues no necesitas como salir todos los días de casa, puedes ocupar uno de tela, una bufanda o algo que te cubra, es decir, para que estés tan al contacto de la gente, por así decirlo, pero bueno, les quiero dar como un poquito de reflexión, independientemente de si vas a salir o no, en verdad, o sea, si no necesitas hacerlo, quédate en casa, quédate con tu familia o si estás solo, quédate solo, no arriesgues tu vida ni la de los demás, porque puedes ser una persona que tengas el síntoma, bueno, la enfermedad como tal, y no tengas los síntomas, que son, pues ya, como lo hemos visto mucho en las noticias, que es fiebre alta, coseca, diarrea, dolor muscular, en algunas ocasiones, y se ha visto que es pérdida de olfato hasta de oído, y bueno, son como de las más comunes, pero también no caigas en la paranoia de, estoy viendo las noticias y me dolió mi cabeza y creo que ya estoy enferma, estoy enferma porque a veces no, sino que tanto estamos como todo el día así, con las redes sociales, con la televisión, como tanto con, con esta información que de repente empiezas a pensar que estás enfermo, claro, que sí empiezas a tener síntomas y ya por varios días pues también, que, pues te sugiero, no, o te, te digo que pues llames a la línea de emergencia que se está dando en México para que puedan ellos contactarte y te vayan a hacer un chequeo si de verdad lo necesitas, pero si de verdad no, o sea, mejor permite que otra persona que sí lo necesite, le hagan ese chequeo, porque ahorita en México se está empezando a superar todo y pues no somos Europa, no tenemos tanto, no estamos hospitales, tantas herramientas para poder pues avanzar, no, y si en otros países tardaban tanto tiempo, ahora sí como para agilizar esto, piensa que en México pues desgraciadamente no tenemos tantos recursos para poder sobrellevar esta enfermedad, entonces te pido que si tú no necesitas ir a casa, por favor, más bien no necesitas salir de ella, quédate, puedes hacer todo desde casa, de verdad que hay una gran infinidad de cosas que puedes hacer y que tú a lo mejor dices ¿qué más hago? ¿no? porque estás acostumbrado al día a día salir, no sé, pues a tu trabajo, al cine por ejemplo, que ahorita ya están todos cerrados, pues a las plazas que en este momento se supone que ya tendrían que estar cerradas y bueno, hay miles de cosas que puedes hacer con tu familia, aprende, no sé, algo que habías dejado postergado, algún instrumento musical o haz algo que habías dejado porque no tenías tiempo, ahorita es el momento, ya sé que todos estamos como con nuestras actividades porque no son vacaciones, tienes que hacer tus cosas y demás, pero tienes como un poquito más de tiempo, piensa en todos los días del tiempo que te hacías a tu escuela, a tu trabajo, a tu actividad diaria, ese tiempo lo puedes organizar mejor ahorita para poder hacer algo de provecho y no solamente pasar todos los días como, no sé, en la computadora, viendo series, viendo películas, o sea, sí lo puedes hacer, pero te puede ayudar mejor a hacer algo de provecho y sentirte productivo día a día. Te doy el consejo que hagas así en tu agenda, siempre es una cuenta que puedes hacer, no sé, no lo hago para organizarte el diario, así púlmula de uso por tiempos y que puedes hacer algo más productivo día a día. Y en verdad, eso, o sea, cuando cae todo este tiempo, vamos a decir, púlmula, lo logré, hice algo. Y bueno, también la otra parte de reflexión que puedes empezar, además de quedarte en casa y todo. Pienso un poquito en qué está pasando. La tierra, los seres vivos, los animales, todos están pidiendo así, así un minuto, un tiempo para poder, como, wow, descansar de los seres humanos. ¿Y sabes por qué? Porque les hacemos daño. Porque ahorita, a lo mejor será, memes, a lo mejor se te hará mi libertad, y dicen, ¿no? Por ejemplo, este, digo, en los lugares donde ya casi nadie va, como esos ocho mil, porque casi ya está cerrado, o sea, todos estos lugares, lagos y demás, están saliendo, no sé, delfines, ballenas, este, peces, y a lo mejor sí estás ahí, ¿cómo le vamos a salir? Pero a lo mejor sí, a lo mejor sí, porque ahorita, pues que no hay tantos humanos afuera, como antes, la tierra está respirando un poco. De hecho, menciona, por ejemplo, que en el mar, en Acapulco, donde no se veían ballenas, están saliendo ballenas, porque ya no hay tanta gente, todo se está como acomodando, como tienen que estar, como estaba antes de que los humanos destruyéramos tanto la tierra. Y la verdad es que si lo piensas de esta manera, creo que es algo a favor. A pesar de que todo esto está como, pues, destruyendo a familias, porque sí, hay muchas familias que de verdad tienen que salir día a día a ganarse, pues, un dinero para comer, que comen día a día, que no tienen una quincena, no tienen un salario fijo, ni adentro ni afuera. Entonces, ahorita esta situación es muy complicada en estos casos para todas las personas del sector salud que de verdad, aunque quisieran quedarse con su familia, aunque quisieran no salir de casa, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo porque están luchando por todos esos pacientes que están ahí. Y bueno, esto es una manera de decir tú que no necesitas salir, de verdad, no lo hagas. Y piensa qué está pasando, ¿no? Porque al terminar todo este proceso, todo esto, bueno, la economía del porcino azulena va a estar muchísimo peor en México. Y bueno, yo creo que en todo el mundo. Pero además de esto, pienso que, bueno, a lo mejor estamos pasando por un muy mal momento. Pero acabando esto, la tierra y todo va a estar mejor, va a estar de alguna manera más... No sé cómo decirlo, pero menos dañada. ¿Por qué? Porque ahorita, de alguna manera, los humanos no estamos ahí, ahí dañando. Sí, algunos, pues sí, porque es bien de salud y todo, y hacer desastre y todo, pero hasta el cielo se ve mejor. O sea, si te das cuenta, hay menos contaminación, de alguna manera. Y esto es algo a favor de nuestro planeta, porque en este momento, en prácticamente todo el mundo, hay un valor así súper extremo, súper extremo, porque, o sea, la tierra y el planeta entero, o sea, ya no saben cómo expresar de que estamos haciendo daño, estamos haciendo mucho daño. Entonces, pues, te quiero dar esta reflexión de concientizar de qué estás haciendo por tu mundo, por tu planeta, por tu tierra, por tus animales. Entonces, ahorita que estamos en el momento de calma, de paz, de que a lo mejor te estresas o te deprimes de que no puedes salir, pero piensa en qué puedes hacer a favor de, o sea, de tu vida, de tu planeta, de tu tierra, donde estás viviendo. Puedes hacer muchas cosas que a lo mejor no las estás viendo, porque estás como enfermado en que, ay, no puedo salir, no puedo hacer eso. O sea, ya no puedes hacer nada de eso, mejor enfócate en lo que sí puedes hacer, que puedes planear alguna estrategia. Incluso, o sea, por internet puedes hacer una página, o sea, puedes hacer miles, miles de cosas para concientizar a la gente y de que, de verdad, en lugar de estar como aferrado a todas las cosas, pues, ya negativas que no puedes hacer, mejor enfócate a lo que sí puedes hacer, que puedes mejorar, mejorar como persona. Y si está pasando todo esto, ¿por qué mencionan en gran parte del coronavirus? Les está pasando a las personas, no sé, grandes, de tercera edad y demás, que no son los únicos, les está pasando a todo en general, pero a las personas que están como enfermas o que fuman, que están dañando su cuerpo. Entonces, tú, como estás viendo, si fumas, si tomas, si la verdad tu vida es un desastre, piensa en que sí quieres decirle así. A lo mejor ahorita eres joven, pero en algunos años puede llegar a pasar alguna cosa a otra, como esta, de que este virus o otra cosa, y puedes estar en riesgo y vas a estar te lamentando de que en toda tu vida tu marido, que no fuiste una persona, pues, que te quisieras y que quisieras al mundo, ¿no? Que te alimentaras bien, quisieras ejercicio, quisieras o que aportaras algo a tu mundo, a tu tierra. Entonces, pues, yo quiero dar este mensaje que, o sea, que tú pienses, ¿qué está pasando en el mundo si esto es como un virus de la maldad y demás? ¿Por qué nos está separando, pues, todo, no? Tanto la religión, la familia, todo, 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 pero piensa a favor. Muchos mencionaban que esta semana o esta cuaresma, esta semana santo y todo, el virus se va como el demonio porque estaba separando prácticamente todo. Pues, en realidad, si lo vemos de la otra manera, quizá no puedas asistir a una misa ya como tal, en una iglesia, pero si puedes verlas y créeme que hay diario, diario hay mesas, se están transmitiendo en muchas redes sociales y hay que darlo, pues, a favor, ¿no? Que si podamos aportar un granito de arena a esta sociedad y, pues, o sea, de verdad, hacer algo, algo desde nuestras casas en un futuro cuando esto acabe y que acabe pronto, de verdad, de corazón, espero que acabe pronto y que haya lo menos, bueno, que sí, que sean los menos afectados que, bueno, por las estadísticas hasta el día de hoy, pues, no son tan favorables, pero tampoco si hacemos una comparación con los otros países que, claro, no es lo mismo porque se me hace ilógico que digan comparar cuando en México nos están haciendo todas las pruebas que deberían la gente o, más bien, la gente que hay alguna gente que lo tiene o que empieza a tener síntomas y la verdad es que le vale, empieza a salir, empieza a hacer otras cosas en lugar de que piense que está afectándose y que está afectando, pues, a otras personas, que lo está contagiando. Entonces, puedes ser una persona que lo tenga, que seas portador, pero que no tienes ningún síntoma, entonces también, pues, pon mucha precaución en este tema y también te quiero decir que pienses por un momento qué estás haciendo en tu vida, que el que esté pasando esto te dé una razón de que, ¿qué quiero hacer? Quiero decir así, ¿qué tal que el día de mañana me muero? Porque a lo mejor muchos estamos como, ay, no va a pasar, si me contacto, este, me voy a curar porque, supongo bien, no tengo defensa, supongo que, no sé, pero hay muchos como mencionan en una imagen que, bueno, hay veces que no lo vivimos, si no lo vivimos, si no lo vivimos, si no lo vivimos, no lo creemos. Y hay muchos que estamos como, ay, no pasa nada. Bueno, hasta que no lo vives o hasta que no lo vives con alguien cercano vas a decir, sí existe, así como la influenza, ¿no? Cuando estaba en la influenza, pues, a todo el mundo le valía. Y ahorita que, de verdad, bueno, después de que empezó todo en la confidencia, todo eso, que bien, que hubo muchas muertes, que de verdad, sí existía. Porque la gente entendió, pero mientras no, le valía. Y entonces ahorita, pues, lo más recomendable es seguir, seguir con, o sea, con la higiene, seguir lavándote las manos, todo lo más importante. No estar en contacto con sus oficinas externas, estar en tu casa, pues, es un problema recomendable. Y si quieres salir a trabajar, porque de plano no se puede ver, llevar, pues, lo de siempre, ¿no? Jabón, flanquio arterial, pues, ya mencionamos el cubrebocas, pero puede ser que no tengas el acceso y, además, ya no hay en ninguna, pues, de una oficina o algo. Y, bueno, también, pues, si vas en transporte, ya te recomendaría que no, aunque es muy difícil para todos, pero, bueno, si es así, pues, también tener una precaución necesaria en todo momento. Porque, la verdad, sí está como muy difícil que no tengas contacto con nada, porque, la verdad, es que es imposible cuando sales, pero, pues, tratar de lo menos posible. Y, si sí, puedo abrarte las manos y estar todo esto. Bueno, pues, también, un poco les quiero hablar de que, a pesar de que esté pasando todo esto, pues, sigamos siendo positivos ante la situación. Porque no tiene, pues, como ninguna lógica si te quedas en casa llorando, deprimiéndote, ¿qué va a pasar? ¿no va a morir? O, si tienes un familiar, un conocido, estar como deprimida y llorando. Yo sé que esto sí puede causar depresión, ansiedad y miles y miles de enfermedades que la gente, a lo mejor, pues, no lo entiendes porque lo vive peor. Pero, en realidad, podemos cambiar ese chip o esa mentalidad de ser positivo, estar como contigo mismo bien y, pues, si eres católico o no. Pues, estar como bien, pues, así que contigo con Dios. Porque, ¿qué pasa? Pregúntate algo, algo que tú me he preguntado muchas veces. Y te pregunto aquí, o sea, ¿qué pasaría si en este momento te mueres, así? O si tienes dos horas, así, literal, para morirte. O sea, ¿estarías feliz con esa decisión? O sea, dirías, ¿sí me quiero morir? Estoy bien, estoy bien, estoy feliz, estoy, no sé, bien con mi familia. O sea, he hecho todo lo que quiero, o sea, como morir feliz, así de que, ¿ve? O sea, yo sé que nadie sí quiere morir, pero si llegara a pasar, tú morirías feliz estando bien, o sea, tranquilo tú mismo. O sea, pregúntate esto y si de verdad la respuesta es sí, estás haciendo bien las cosas. Porque experiencia personal, años atrás, yo pensaba esto y decía, no, no quiero morir porque me falta ser esto y así. Y bueno, yo sé que a todo el mundo nos hace muchas cosas y pensamos y tenemos sueños y tenemos expectativas, pero llega el momento cuando es así, la muerte así, súper Z, cuando dices, me quiero o no me quiero morir, o estoy haciendo las cosas o no me quiero morir, o no sé, o sea, como que llega a tu corazón, a tu mente, tantas cosas, pero cuando sientes la muerte así, súper Z, es cuando ves eso. Y bueno, yo les quiero decir que independientemente de lo que pase ahorita con esta situación, pues que hagas lo mejor, lo mejor, si estás como responsable de un hospital, si eres algún servidor público, lo que sea, que puedas ayudar a otras personas, hazlo, si puedes hacerlo, de verdad, hazlo. Pero si no puedes, si de verdad, o sea, no puedes, aunque darte tu casa es más que suficiente. Y desde tu casa puedes hacer muchas cosas, de verdad. Hay personas que están organizando para llevarle comida a las personas de tercera edad, o a las personas que viven solas, a las personas que no se pueden movilizar. Si lo puedes hacer, hazlo. Pero también piensa que, pues no te arriesgues, no te arriesgues, pero sí puedes ayudar a otra persona. Hazlo de corazón y piensa que en algún futuro a ti te van a ayudar. Y si no te ayudan, no lo hagas pensando en eso, ¿no? Sino dale de corazón y eso, pues va a ser más que suficiente. Bueno, pues espero que no se haya hecho tan largo este video. De verdad quisiera hablarles de mil cosas, pero creo que lo que hable es suficiente. Espero que haya, pues, tenido una conexión con ustedes, que de verdad sea una reflexión, que se puedan pensar en qué están haciendo en su vida, si quieren seguir por ese camino, si quieren seguir, pues, haciendo lo que están haciendo, si son felices con lo que están haciendo ahorita. Y es lo mejor, y créeme, o sea, les puedo dar como mil ideas de qué pueden hacer en casa. Desde leer un libro, no sé, pueden hacer hasta su propio negocio en curso, por páginas web. Pueden hacer tantas, tantas y tantas cosas. Pero en verdad les pido, hazlo aprovecho día por día. Y esto, o sea, está bien que un día digas, no voy a hacer nada o nada más, voy a trabajar lo que tengo que hacer y voy a ponerme a ver películas y Netflix. O voy a hacer, no sé, un maratón de serie, o todo lo que sé. Está bien si lo quieren hacer, pero que día a día hagan algo positivo, algo productivo, y esto, o sea, les va a llenar de energía. Y recuerden no dejar la alimentación sana y pues el ejercicio. Igual estoy haciendo rutinas, espero que les guste. Y pues, muchas gracias por todo que te han dado mi canal, de verdad, estoy muy feliz, porque no sé si sea uno, si sean diez, si sean mil, pero las personas que estén aquí, de verdad, espero que les guste mi contenido, que lo compartan con las personas que ambas quieren, para que de verdad lo senticen y pues que piensen que esto, o sea, esto está pasando por algo, para algo, que no llegó así como de la nada, y no esté como, ay, ¿por qué llevo esto, por qué? O sea, llevo, yo creo que en el momento oportuno, para que la gente piense que está haciendo con su planeta, con su tierra, con su mundo, y que empiece a ser una mejor persona, para ti mismo, para la sociedad entera. Entonces, creo que esto, pues, es por un motivo, y bueno, pues vamos a seguir adelante, con una mejor energía, haciendo positivos, y pues espero que te haya gustado, dale like, suscríbete y compártelo con todas las personas que quieres, que pues empiecen a pensar de otra manera, porque siempre, ante cualquier situación, por muy mala que sea, si cambias el chip a pensar positivo, las cosas cambian, y cambian de una mejor manera para estar bien todos. Pues nos vemos en el próximo video, y de verdad, de corazón te digo, si no necesitas salir de casa, quédate en casa, y pues disfruta de estar ahí, de estar contigo mismo, porque a veces, en tanta rutina y tantas cosas, nos olvidamos de nosotros, entonces ahorita es momento de pensar en ti, en tu sociedad, en lo que está pasando, y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.